Si, voy a poner un letrero y va a decir, solamente desnudas. ¿Cómo es el letrero, hijo? Si, mamá. Anda, ve con la fleba y dile que se cambia el pañal y guarda tu pinche juguete. Ya escuchaste, pinche vaquero. Ven con la serpente en mi boca. Vete, pinche juguete. Ay, no mames, tapé esta en el cico. Puta madre, hoy va a ser la pachanga. Fierro, morros. Buenas a la verga. Va a haber una pinche pollada. Tenemos que arreglar bien aquí para que no le den asco a las Pongstars de Fraser. Pasada, ya vamos a contratar. Ay, ya estoy harta de que siempre me estén metiendo el pito para el culo y me eché babas y luego otra vez. Eh, mira, coche. Me parezco la pepa de tu jefa. Coche, frijol. Soy una papa, pendejo. Y tú que miras a esta chica de clitoris. Hey, pinche soldado. ¿Tú quieres ser el security officer? Ahora, re wey. Lo sabía. Me metes text. Oh, neta. Se me olvidó decirle algo. Ah, si ves a mi jaina, dile que estoy matando caballos. ¿Qué habrá a cambio? Te voy a llevar con una pinche soldada pelona. Ok, doctor. Ya dejen rescacer los huevos. Ahí ya ven con las muñecas inflables. Come on. ¿Qué chingados movió los pinche números telefónicos de las putas? ¡Huelenme los hicos! A ver. Pero se me lo jugué con Windex. Y se te olvidó echarle un poco de limón. Pero verdad que me huele poquito. ¿Vale aquí poquito? Si nada más fue el cuello. Come on. Me encontraste. ¿Me trajiste las tortillas que te había encargado? Ah, en eso. Ando. Ah, perfecto. Porque se me olvidó decirte que trajeras unos condones para, ya sabes. Se me anda parando con estilo. Pues que no se te olvide, cabrón. Te estaré esperando debajo de la cama de Andy. Ya dejen ser tu pendejo de pinche frijol. Ah, Simón. Pásamelo. Ah, vámonos. Ah, te paña la verga. Muy bien. Ok, ya agarra, ok, ya agarra. Ok, ok. ¿Pueden oírme todos? Y ahí arriba también, barras interesadas y el pinche cachón peludo. Ok, chavales. El tema de hoy es el proyecto X. ¿Alguien tiene una pinche duda? Ya imagino por qué una pinche X. Me pongo con tantos sabores. Yeah. Yo ya tengo los dedos. Ok, nos vamos a contratar a nueve prostitutas. Y somos como veintitrés. Ok. Yo no quiero quedarme sin puta. Y esto va por los juguetes que no tengan pichola. Ni lo piensen. ¿Quién va a traer la picola? ¿Quién va a traer los nochescos? ¿Quién va a traer las rolas? ¿Quién va a traer el caballo dorado? Y está en la lista en un number one. Pregúntale a este güey. ¿Sí o no, pendejo? Escríbele ahí. También. Y este... Una sorpresa la contratamos a los más que ZAMS. ¿Qué? ¡Wow! ¿Cuántos nomás copian rolas? Mejor Ricardo Arjona. Arjona tu culo, cabrón. Mejor el grupo Marrano. ¿Tú estás idiotas? ¿Van a Monterrey, pendejo? Ya déjense de pendejadas ahora sí, cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor la del frijolero, güey. Me cae Molotov. Pues entonces, ponemos una rocola y punto. Te la rentan con cinco mesas. Vayan pues fiero, porque ya llegaron las pinches putas. Putas everywhere. Vayan, esperen, no, yo me parto la mierda. ¡Vayan, esperen, no, yo me parto la mierda! ¡Vayan, esperen, no, yo me parto la mierda! ¡Vayan, esperen!